¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Oíste? ¿Y cómo es que va a hacer la vuelta? Oíste, iba a mandar a algunos bandidos a que lo sigan. Eso sí, en el momento que de papá ya lo parto. Ya me va ahí, coronel. Venga. Estaban haciendo inteligencia, ¿no? Vea, coronel. A usted lo quieren matar. Ven aquí, bien secreta, los dos olintos, escondidos. No, pues escondidas ya están. Porque eso me dieron vueltas y vueltas para traerme. Es por seguridad. ¿Pio, le perdió algo? Con precaución. ¿Qué sabe qué pasa si me pido malbarqueado, ciudadano, loco? Chilis, relájese usted. Está en el que me conoce, yo soy leal, ¿o no? ¿O no? ¿Qué sabe qué pasa si me pido malbarqueado, ciudadano, loco? Sí sabe, ¿no? Ah, relax, hermano, que no estoy yendo nada malo, ¿no? Vea, coronel, no tengo mucho tiempo. Tengo dos noticias. La mala soy yo, sapo. Cuando yo me acerqué a donde este tipo estaba hablando con el teléfono, oí claritico que estaba hablando con un tal coronel, patrón. Veas que está escuchando mal, mentira, patrón. Lo que está diciendo es mentira. Escuchando mal, sapo, aceptado. ¿Qué vas a hacer o qué? Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿entonces qué? ¿Se van a matar aquí en la casa las niñas o qué? Afortunadamente en esta vida, todo tiene solución. No quiso conciliar por las buenas, perfecto. Entonces vamos a conciliar por las malas. Llame al chile, llame al chile. A ver si no vas a hablar. A ver si no vas a hablar. A ver si no vas a hablar. No, no, no. No, no. Es mentira, pues. ¿Me vas a hablar? No, no, no. ¡Ah! 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 Bueno, pues si el hombre no se ha reventado con todo lo que ustedes le han hecho y aguantó dos días, entonces yo pienso que está limpio. Háganle, lléveselo de aquí. Háganle de una, Marino. Gracias, hombre. Gracias, gracias. Te lo pases, Maris. Gracias, Jorge. Muy amable. ¿Sabe cuál es el problema? Que a usted se le contrató fue para hacer caso, para nada más. Y yo anoche le di a usted una orden muy clara. Pero es que eso de andar matando a gente no es como lo mío. ¿Sí me entiende? Patrón, pero... Me pregunto porque si usted no me piensa a mí, o debe ser una orden, entonces estamos en problemas. Entonces, diga a ver. No, pues. Como usted diga para acá. ¿Viste? Entonces, hágale. Va a ver. Permiso para atrás. ¿Qué está por pasar? Dígame. Vea. El chile y el topo están allá porque se van a encargar de un periodista. ¿Un periodista? ¿Pero un periodista quién o qué? Deme un nombre. La coronel no importa, no importa. Yo lo que necesito es que usted active el programa ese de protección a testigos. Sí. Tranquilo. Me está dando mucha información. Sea más específico. ¿Qué periodista? Primero dígame que... ¿Aló? ¿Aló, Jorge? ¿Vengo? ¿Carlos? Ya todo está listo, Fabio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Usted se acuerda del trabajo este que le dije que tocaba hacer? Sí, señor. Lo dejó. Exactamente. Yo necesito para allá. No has dicho que tiene luz verde. Es que sea con mucha proyeza y que ni los niños ni los paticos se vayan a dar cuenta de nada. Pues, patrón, podemos aprovechar mañana que hay fiestas, ¿sí me entiendes? Pues que hay música, ruido. Pues sí, hágale. Entonces, ¿qué, Jorge? Bien, sí, señor. ¿Estás sin oficio o qué? Venga, venga, vaya, ayúdenle al amigo. Hágale. ¿Cómo vende, señor? Coja las cosas, empaque todo, empaque todo y nos vemos en el terminal. No, no me pregunte, Cuchita, no me pregunte. Nos vemos en el terminal. ¿Cómo vende con el chico Rafael? ¿Cómo vende con el chico Rafael? Eh, papacito, baja esa panguana, hombre. Qué pena, don Gonzalo. Disculpe. Le va a tocar quedarse a camellar esta semanita. No me diga eso, don Gonzalo. Mi cucha me está esperando. Está enfermita, yo tengo que acompañarla. Venga, no se va a poner a llorar, Jorgito. Pero es que es para mejor. Le va a tocar camellar, mijo. Y si necesita plata, yo la presto con mucho gusto, jo. ¿Qué te pasa o qué? Ya. ¿Sabes qué? Ya, andame. ¿Sí? Ya. Mira, hermano. ¿Mirás que ese man Gerber está re loco, hermano? Sí. Dios, ¿por qué no me decís que una vez que me querés es quebrarme? Masalita, hermano. Te hablo un momentico conmigo, ¿sí? ¡Andate! ¡No te metas más en problemas! ¡Vete! Hombre, ya. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? Es que mi plata no vale, ¿o qué? No, ¿qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡No!